A la izquierda, sí, a la izquierda. Todas tus cosas están en una caja a la izquierda. Lo que está en el clóset es mío. Sí, yo lo compré, así que por favor no le pongas la mano. Y sigue discutiendo todo lo que tú quieras. Eso está bien, pero tú podrías discutir y caminar al mismo tiempo. Esa jaguar está a mi nombre, así que saca tus maletas. Déjate llamar a un taxi. Parado ahí en el patio diciendo que yo soy una tonta y que no voy a encontrar a otro hombre como tú. Tú tienes una idea equivocada de mí. Tú no me conoces. Tú no me conoces. Yo puedo tener a otro como tú en un minuto. De hecho, él va a estar aquí en un minuto, bebé. Tú no me conoces. Tú no me conoces. Yo puedo tener a otro como tú aquí mañana. Así que ni por un segundo pienses que tú eres irreemplazable. Así que ya, vete. Y llama a la muchacha esa, a veces esté en su casa. Ups, ¿tú creías que yo no sabía? ¿Por qué tú creías que yo te estaba sacando? Fue por falso. Por andar paseando en el carro que yo te compré a ti. Bebé, dame las llaves. Y anda rápido antes de que se vaya a tu taxi. Que como yo no soy tú todo, ¿qué tal si mejor yo soy tú nada? Nada para ti. No voy a derramar ni una lágrima por ti. No voy a perder ni un segundo de sueño por ti. Porque reemplazarte a ti es tan fácil. No voy a perder ni un segundo de sueño por ti.